Arbolito sabanero, yo te vengo a preguntar, preguntar Soñando el aire maldero, como tendrás de concojas Que ya no te quedan hojas, arbolito sabanero Luna, margarita, todo tu luz, como tus gozos Frente a ti, el mar de las antillas Junto a mí, tus caricias sencillas Para vivir, para gozar, para soñar contigo Luna, margarita, todo tu luz, como tus gozos